Seguimos en nuestras tardes del sol, mi querida Mónica Astiblanco, ¿qué estás leyendo? Veo que tienes tu libro también allí. Estoy leyendo aquí con Mónica, Persuade y Vende Más, mi Mauro, de Luis Inestrosa, que nos acompaña hoy en esta oportunidad en nuestro programa. Mi querido Luis, buena energía, ¿cómo estás? Escritor caleño, escritor caleño además. Luis, bienvenido. Gracias, hombre, Mauro y Mónica, gusto estar aquí con nosotros. Pero ahorita se nos fue de Cali, está viviendo en Puebla, en México. Está viviendo en México hace ¿cuántos años ya? Ya dos años en México. Dos años. ¿Y por qué te fuiste, hombre, Luis? Bueno, nos encanta viajar junto a mi esposa, nos encanta la cultura mexicana y precisamente por lo que hacemos, por las formaciones y conferencias, pues México ha sido un gran país para nosotros también crecer y expandirnos. Es que además hay que decir que Luis es mentor, speaker certificado, conferencista internacional, ha sido reconocido por medios importantes como la revista Forbes, Diario Milenio, entre otros, ganador del premio Hotmart Black, por récord de ventas en Internet. Imagínate, es coach ejecutivo y empresarial certificado en programación neurolingüística. Mejor dicho, más preparado que un yogur, como dicen los muchachos. Y también pues en compañía de tu esposa Gina. Claro que sí. O sea, hacen un equipo maravilloso. Somos equipo de trabajo y bueno, sí, ha sido una gran bendición todo lo que hemos logrado. Bueno, hablemos de tu libro, de tu más reciente obra, Comunica, Persuade y Vende Más. Vende Más. Claro que sí, Comunica, Persuade y Vende Más es una obra, una guía práctica para todo el que quiere perder el miedo a hablar en público, precisamente comunicar y expresarse mejor. Porque estamos viendo que muchas personas, profesionales, líderes y emprendedores, piensan que comunican, pero realmente no, no todo el que habla comunica. Y a veces confundimos esas dos cosas. Entonces estamos en una era donde aprender a comunicar, persuadir y vender sobre todo ideas, porque hoy no se venden solo productos o servicios, vendemos ideas. Y esto va a ser crucial para todo el que quiera crecer, exponerse y bueno, tener mejores resultados. Y además ahorita en redes sociales, pues que la gente constantemente está hablando y mucha gente te pregunta, de hecho, justamente esta semana alguien me decía, Moni, es que yo quiero crecer mis redes, pero es que no soy capaz de hablarle a mi celular, literalmente. Claro, el miedo a la cámara, precisamente en el libro, en el capítulo 3, ahí abordamos cómo perder ese miedo a la cámara que a muchas personas les pasa en la virtualidad. Y Mauro, ¿cómo perdiste el miedo? Imagínate. Hablar frente a una cámara. Me hice amigo de la cámara. Te hiciste, es tu mejor amigo. Yo siempre digo que cuando tú vas a conocer a alguien, pues lo primero, quieres ser amigo de alguien, tienes que conocerte y después de que ya se conocen, interactúan, entonces ya se vuelven amigos. Es lo mismo con la cámara, ¿no? Conócela, acércate, conoce su funcionamiento, mira la que no te asusta. La cámara cuando tú te paras al frente no te va a hacer ¡pum! Y la gente dice, ¡ay! Es que me asusta, ¿no? Es el poder que le damos a ella, o no, mi querido Luis. Pero mucha gente se paraliza de pensar, decir, ¡uy! Pero es que el miedo al que dirán, y si me veo mal, y si de pronto no quede bien, y si el cachete, y si el gordito, y si la ojera. Entonces el miedo al que dirán, sobre todo es como esos paradigmas y creencias que tenemos que no nos permite fluir de manera natural. Entonces allí me devuelvo al principio de nuestro programa, que fue el tema central, el amor propio. Después de tener amor propio, de estar convencidos, de tener actitud, pues yo creo que todo va a fluir. Totalmente, y es parte de lo que precisamente en el libro logramos transmitir, y queremos que la gente comprenda que hablar tiene que ser algo natural, pero que comunicar es algo intencional. Todos podemos prepararnos para vencer el miedo escénico y para poder, bueno, vender más, ya sea un producto, un servicio, una idea, un negocio. De hecho, todos somos vendedores por naturaleza, estamos partiendo de que estamos vendiendo nuestra imagen primero que todo. Exacto. Y aquí hay un capítulo chévere, mira, estructura tu mensaje ganador. Ahí está. Es correcto. Pensamos que estamos comunicando y resulta que simplemente hay veces estamos diciendo cosas que no están calando en nuestro interlocutor o en nuestro destinatario final del mensaje. Y cuando vamos a preparar un discurso, ya sea una charla, una ponencia o un video para las redes sociales, lo más importante que es como el corazón, el ingrediente principal de eso es el mensaje, que es lo que la gente se lleva. Porque a veces hablamos mucho, pero al final, ¿qué queda? Entonces, cuando tú tienes claro cuál es tu mensaje, tu público también lo va a tener. Hay una frase que está justamente en ese capítulo, Mauro, que yo digo que preparar un discurso sin el público en mente es como escribir una carta de amor con un encabezado que diga a quien pueda interesar. ¡Oh, qué buena es, hombre, Luis, maravilloso! Luis, el lenguaje corporal, ¿qué tanto importa? Dicen que el lenguaje corporal impacta más de un 55% en la comunicación emocional. Imagínate esto, los gestos, la postura, las expresiones, la forma como utilizo las manos. Y sobre todo ustedes que trabajan aquí saben que la sonrisa y el contacto visual es algo supremamente importante. Pero muchas veces la gente no lo hace consciente y todo eso se lee desde una primera impresión. Nos pueden juzgar por un lenguaje corporal mal trabajado. Así es. Mira esto, tu mayor certificado siempre será tu historia de éxito, que es el resultado de los retos que has superado. Es correcto. Maravilloso. Todos tenemos una historia, algo que compartir y algo que contar. Porque sobre todo estamos hoy en un mundo donde ya no se vende desde el marketing simplemente con persuasión, sino con storytelling. El storytelling es la capacidad de compartir historias que puedan emocionar y esas historias terminan por convencer e inspirar a la gente que nos escucha. Un tipsito, aunque hemos dado ya muchos, obviamente, dentro de este libro, pero un tipsito de cómo influir positivamente en los demás. Bueno, una forma de influir positivamente en los demás es precisamente entender qué es lo que el otro quiere y decírselo. Tocar las emociones de las personas. Porque no sería lo mismo yo decir, por ejemplo, les vendo esta taza que esta taza. ¿Puedo tomar la taza? Sí, claro. A ver. Entonces, les vendo esta taza. Miren esta taza, qué linda. Llévese la taza. Miren la blanquita con rojo y tiene el logo de Tardes del Sol. Qué taza tan maravillosa. A decir, ¿qué pensarías si te digo que en esta taza puedes disfrutar un café con tu familia todas las tardes? Esta taza está diseñada para compartir esos momentos en la mañana, en la tarde o en la noche. No, pues ahí cambia totalmente el mensaje. Cambia, te das cuenta, porque empiezo yo a apelar a las emociones del público. Hay un enganche emocional. Estoy vendiendo más los beneficios que las características. Y eso es lo que mucha gente no sabe. La gente empieza a vender características, pero no se enfoca en los beneficios. Entonces, vendan los beneficios. Ajá, maravilloso. Me gusta, me gusta. Oiga, Luis, ¿cuánto tiempo haciendo este libro? Bueno, realmente la planeación del libro, la idea del libro, porque una cosa es la idea y otra cosa es pasar a la acción. La idea empezó en el 2020, justo en la pandemia. Queríamos expresar, a raíz de todas las necesidades que veíamos de nuestros alumnos y todo, cómo plasmar ese libro, pero realmente lo ejecutamos este año en menos de cuatro meses. ¿En serio? Sí. Eso salió entonces, mejor dicho, volando. Salió rápido. Aquí también tenemos como tips para TikTok y demás. Claro, es un libro moderno, es un libro que está lleno de técnicas, ejercicios, guiones, prácticas. Te cuento que llegaste como anillo al dedo. Nosotros en ese momento estamos en la plena realización de nuestro seminario técnico de presentación de televisión en directo en la Universidad Santiago de Cali. Y justo en la clase pasada hablábamos, en la sesión pasada, de los paradigmas que acabas de mencionar. Tal cual. Y estos que tienes aquí en tu libro, que estoy leyendo, nosotros los mencionamos tal cual como están aquí, como que lo hubiéramos leído. O sea, no me gusta como me veo, paradigma. La cámara me intimida. No me gusta como se escucha mi voz. Tengo miedo a hacer el ridículo. Paradigmas que tenemos que quitarles ese poder. Y es que son creencias muy fuertes porque vienen sobre todo arraigadas desde esos primeros años de la infancia, cuando empezamos de pronto a sufrir de bullying. Porque nadie nace con miedo escénico. O sea, todos nacemos con la misma capacidad de comunicar, pero es el entorno, la familia, los amigos. Esa primera vez que saliste a exponer un tema de pronto en el colegio y te equivocaste y todo el mundo se rió. Entonces, ¿quién no ha pasado a veces por esas burlas? Pero eso va dejando unas huellas que se convierten en creencias, en pensamientos y que luego nos bloquean y nos impiden lanzarnos. ¿Cómo se potencializa el arte de contar historias? Bueno, como cuando vos contás un chisme. Te has analizado cuando te sentás y dices, Moni, tengo algo que contarte. Entonces, cambia la voz, cambia la corporalidad. Y cuando yo... Y genera expectativa. Y genera expectativa. Entonces, uno ya de una se centra. Quiero saber qué pasa. Exacto. Una historia es un chisme bien contado. Es un chisme con estructura. Porque una historia, ¿qué tiene? Tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, como cualquier cuento. Pero lo que yo busco aquí es conectar con las emociones, hacer que la gente no solo se mantenga intrigada, sino que se lleve un mensaje especial. La famosa paralingüística, que tanto hablamos que la gente dice paralingüística. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? Es la forma como cuento la historia, esa musiquita que le pongo, ¿no? Claro, y de hecho está expresado en el libro porque siempre lo hemos dicho, no es lo que se dice, sino el cómo se dice. Y el cómo se dice tiene que ver mucho con la voz, con el tono, el volumen, las pausas y cómo evitar también esas muletillas, el e, este, entonces. Ahí están expresadas técnicas para que las personas puedan potenciar su paralingüística y expresarse mejor. Cambiar tu diálogo interno, eso sí que me parece bien interesante, ¿no? Luis, y también hay ejercicios para hacer ejercicios acá. Claro, realmente es un manual, es una guía de trabajo para todo el que quiera potenciar su comunicación. El libro está diseñado para eso, para que desde el primer capítulo hasta el final, las personas se lleven herramientas prácticas que les permitan pasar a la acción de forma inmediata cada concepto y cada técnica que ahí aprenden. Bueno, Moni, entonces a monetizar esos conocimientos, Moni. Sí, me encanta, me encanta. Con Luis Inestrosa, también dice, comunica, persuade, vende más. Además, el hombre entrega su curso online de oratoria. Está buenísimo, recomendable para nuestros estudiantes del seminario. Está apenas como anillo al dedo. Luis, redes sociales. Hablemos de redes sociales. Claro que sí, redes sociales, ahí nos pueden encontrar. ¿Cómo te venderías tú? Véndete. Muy bien, si tú quieres aprender contenido gratuito de comunicación diario, ahí está mi Instagram como arrobaluisinestrosa1. Tenemos más de 2,500 publicaciones gratuitas. Una biblioteca de comunicación y oratoria donde cualquier persona puede entrar, seguirnos y aprender a través de los tips diarios y consejos que compartimos. En Instagram tenemos ya más de 130,000 seguidores. En TikTok también más de 250,000. Entonces, hay una comunidad muy grande y muchos consejos que pueden aprender las personas que nos sigan a través de estas redes. Felicitaciones, Luis. Oratoria genuina, como lo dijiste tú aquí. Buena energía. Gracias, gracias. Y vamos a estar también en el marco de la feria presentándolo precisamente para que... ¿Cuándo presentas? El domingo 22, este domingo 22 de octubre. Y vamos a estar en la feria a las 2 de la tarde. Bueno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Luis. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, mi querida Cristina Melo. Y en breve regresamos, ya dijimos las redes, en breve regresamos con las Tardes del Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!